bueno mi gente una vez más la huerto flores de su canal hasta de aventur ha merecido esta mañana muy contento porque hoy este domingo aquí en el is área ya cambió la hora ahora tenemos una hora más de claridad durante la noche y pues eso los traen muchos beneficios tanto como para salir de pesca salir a hacer cualquier aventura y practicar deportes y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para divertirnos amigos hicimos una gestión esta semana para nuestro canal de youtube y hoy este día lo queremos ir a probar ya muy pronto se van a dar cuenta de que aceptarte también les quiero presentar también a bien dicho algunos juguetes que vamos a estar utilizando para nuestras aventuras así es que ya una vez no 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 bueno señoras hemos llegado a un punto de vista que esto va a ser un nuevo elemento acompañar a la Zaya Bencho en todas bueno no en todas este le vamos a nombrar el escuadrón así es que vamos a ver cómo funciona esta maravilla 4x4 estas arenas aquí lo vamos a divertir vamos a ver si podemos hacer unas capturas aéreas también así es que esta aventura es completamente diferente no es de pesca pero recuerden el nombre del canal es lifestyle adventure o sea que eso incluye también muchas aventuras así es que señores a divertirlos no 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 ¡Vamos! Para los que no sabían, esto se llama el Zopilote Negro. ¡Mira qué velocidad, mi gente! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.